Podría parecer muy básico, Susana, pero aunque no lo creas, todavía hay muchas empresas que caen en este. Un segundo error es que ya deciden invertir, pero cuando invierten lo hacen en instrumentos de corto plazo. Que es lo que siempre sugerimos, igual que una persona física, tener una correcta planeación de corto, mediano y largo plazo. También lo puede hacer una empresa a través del tesorero, del director de finanzas. Y dependiendo las necesidades de flujo de la empresa, pues invertir de acuerdo a este corto, mediano y largo plazo en distintos instrumentos que den más rendimientos. De hecho, en la siguiente gráfica, si nos ayudan a ponerlo, por favor, pusimos un ejemplo de la diferencia de invertir en el corto, en el mediano y largo plazo. Esta es una empresa que tiene en la tesorería 20 millones de pesos y veamos la diferencia solamente en un año de tenerlo prácticamente líquido en CETES, en una cartera de liquidez. O bien en una estrategia diversificada para el dinero a largo plazo, pues la diferencia son más de 300 mil pesos. Por eso es importante, toda empresa, como si fuera persona física, debe tener una planeación de corto, mediano y largo plazo. Y creo que ese mensaje es importante en estos momentos en el que tal vez hay mucha incertidumbre por el tema de las elecciones, el telecánico, tal vez las empresas quieren tener liquidez. Sí, es importante que tenga liquidez, pero estoy seguro, estamos convencidos de que siempre puedes hacer una correcta planeación. Y ahorita que mencionas eso, Susana, hasta aquí los dos primeros errores parecen básicos. Hay un tercer error que tiene que ver precisamente con lo que mencionas en cuanto a la volatilidad que hay hoy en día en los mercados. El tercer error más o uno de los comunes es que no protegen sus compromisos futuros. ¿Qué es esto? Que a lo mejor en cierto tiempo tengan que tener ciertos insumos en otra moneda y por la volatilidad ya no puedan afrontar estos insumos. Aquí pusimos un ejemplo muy básico, pero real. Esta es una clienta nuestra que tiene que entregar a finales de este año en diciembre para la época de Reyes y de Santa Claus 100 mil muñecas. Si el tipo de cambio se mueve de 1952, o sea, ella lo que va a hacer es importar los vestidos de estas muñecas. Si el tipo de cambio se mueve de lo que estamos hoy, 1950 a 22, ya no le va a alcanzar para las 100 mil muñecas, le va a alcanzar para 88 mil. ¿Cuál es la solución? A través de instrumentos, en este caso derivados, tú puedes asegurar el precio futuro al que vas a comprar esas monedas sin importar los movimientos que tenga el tipo de cambio. La palabra derivados suena a veces arriesgada. Si lo vemos como protección y no como especulación, la verdad es que es una muy buena forma de cuidar y proteger tus compromisos futuros. Ese es el tercer error común. Y por último, mencionamos un cuarto error en donde muchas empresas, principalmente pequeñas y medianas, acostumbran inyectar dinero a través de capital. ¿Qué pasa? Tú necesitas una inversión en un terreno, en una nueva sucursal, etc. Y lo que normalmente hacen es que el dueño saca un cheque por un millón de pesos o por dos o lo que necesite y lo entrega y lo mete directo a capital. Esto normalmente trae alto costo, no tienes beneficios fiscales, tu tasa de retorno, además de que tarda más, puede ser menor. Entonces, ¿qué es lo que normalmente sugerimos? Hay otras formas de prestarle dinero a la empresa, inclusive por los mismos socios. Una es la emisión de deuda pública, pero para pequeñas y medianas empresas, una emisión de deuda privada, en donde lo que haces es crear un bono de la empresa y los mismos accionistas, los socios, los familiares, amigos, pueden adquirir este bono y de alguna manera meterle capital a la empresa, no directamente a través del socio, sino como deuda. Bien, pues es importante, como siempre lo hemos platicado aquí, invertir, diversificar también. Y pues que tengan en cuenta que esa liquidez muchas veces los puede hacer perder dinero, porque no lo están invirtiendo. Creo que es súper importante que cualquier director financiero o tesorero se preocupe por la planeación de los excedentes de tesorería, evitando estos errores que acabamos de mencionar y preocupándose por tener una planeación que le ayude a tener o a mejorar el capital y los excedentes de esta tesorería. ¿Y esta planeación se recomienda un año más o menos? Por lo menos debería de ser a un año, se recomienda más, pero a veces los flujos de la empresa no te permiten más, por lo menos deberías de tener una planeación de un año, dividiendo en lo que no vas a necesitar en los primeros meses y la diferencia invertirlo a más plazo. Bien, pues muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ti, Susana. José Antonio Esquerra, director de promoción de Finamex Casa de Bolsa. Muchas gracias. Gracias. Vamos a una pausa, pero no olvide que puedas hacer contacto con nosotros a través de las redes sociales. En Twitter me encuentra como arroba susains con el hashtag ganadores y perdedores.